Y ahora sí, ya está grabando. Mami, después anda que le pones el piso en la boca. Mami, después anda que le pones el piso en la boca a la vez. Mami, después anda que le pones el piso en la boca. Que le pones el piso en el piso en la boca. Casi, que le pones el piso en la boca. Y luego, la mamá. Y luego, papá no tiene agua. No. ¡Eh! ¡Sale, Juli! ¡Ay! ¡Sale! ¡Sale, la! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Muy bien! ¡Dale, la calada, mía! ¡No, salen, salen! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No me voy a ganar el sol! ¡A ver, gane el enemigo usted! ¡Ganelo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡En el espíritu! ¡¡Emilación, somos! ¡Todo aquí! ¡Arne, Your Honor! ¡Yah!